a ver a ver quién adivina qué es esto que es que es ahí estamos bienvenidos mi gente a otro a otro vídeo más de su canal juventud en acción gente el día de ahora como pueden ver por aquí estamos en la casita vamos a preparar algo muy delicioso sí muy delicioso esta es ahí ya tiene el otro ingrediente y no sé si le ponemos verdura ojo así hay whisky con frijolitos nuevos están los frijolitos nuevos así que si quieres lo va a ir agregando le voy a pasar otra agua yo les pasé como 40 aguas como los compramos el día que es más cara sucia y que pudieron ver si escurra lo dijo escurra así que aquí tenemos el agua con nada más ni nada menos verdad que carne de afez de carne de res así va a ser pero me acordé que tenia espejo de carne y yo queda más rico le da un toque pero riquísimo pues si porque los frijolitos son así son son buenos y así le agregamos 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 lo que es los frijolitos como pueden ver ellos se asientan rapidito para abajo pero lo que es los emotivos pues quedan ahí flotando Marielita, déjeme consentir la mía esta vez déjame hay un hombre, hace que sea la ayuda va que sí, cocinero lástima, lástima que ya ya estamos raros pues sí, la edición fue bastante limitada prácticamente solo yo casi o sea que el molde mi papi cocina también ah, por eso es que hicieron a su papi y perdieron el molde ajá no, o sea, todavía güechos, pero y Milton, Milton cocina ajá y ese molde será que lo hallaron ajá, sí, porque mi papi ya no está haciendo y así como yo no sea tan vayunco yo la techo cayendo cayendo que lo voy el cocinero por ahí ajá y le digo, bueno, así que no, fíjense que esto es algo bonito yo la verdad casi no lo acostumbro porque como oye, pues para eso me di, yo me voy a conseguir una mujercita digo, para que lave, plancha y cocine y la limpieza en la casa y pues gracias a Dios no la hayun ajá, o sea prácticamente que usted quería como tipo una sirvienta porque usted dijo porque usted dijo que quería una mujer para que le cocine lave, plancha y haga limpieza no, no es que uno yo no busque a un hombre para que me mantenga segura ¿segura? segura seguro yo la mantengo pero con hambre una boca pareja para allá tú sabes para compañía René no, a la y peor para te diario peor no es que la mujer es la ama de la casa y el hombre es el amo de la casa es el amo amo bueno así que decirles que esta sopita lleva toda la alegría al mundo pues como pueden ver nosotros está muy animado muy animado le voy a subir y le quitamos si yo le había quitado porque ya huele ese volado que yo creo que a ver si los alcanza a terminar la la cocinación ya no pesa nada y el día que lo prendí un olor a gas es como cuando ya se está acabando bueno así que como pueden ver ya tenemos acá los frijolitos y la carne de res que pues normalmente casi no se hace así pues en una familia grande pues acá en el pueblo pues casi no se hace porque sale bastante caro pues estamos hablando de aquí lleva una libra no, media media libra imagínate pero ya una familia grandota y hacer una sopa hacer un gran poco ya en clima ya llevamos a gasto llevamos a gasto entonces aquí porque vamos solo nosotros tres porque a los vecinos a veces se les da pero a veces no porque ellos hacían con uno a veces no le dan uno que allí vamos a parar los tres a ver a vigiar cuando están comiendo así que vamos a ver qué más se le va a echar y miren yo estaba viendo mi caricatura y Mariela me vino a interrumpir aquí me dijo Rene venga a cocinar venga a cocinar entonces dejé de verla aquí la tengo pausada ahorita miren dilata una hora y no sé con cuánto pero yo nomás la voy a ver unos 10 minutos es que a mí me gusta me gustan las caricaturas a mí me gustan las caricaturas Mariela las películas de de muñequitos le decimos nosotros es lo mejor así que comenzamos ahí ahora vamos a agregar nuestros vegetales frescos a nuestra sopa este miren este es este cilantro este otro creo que es cilantro todo es cilantro todo es cilantro como está el culantro este cilantro miren este monte la verdad es el que le da el olor sabor ahí va whisky y papa ahorita le está poniendo el whisky le está poniendo el whisky miren es rica y también le vamos a poner ajo pero le vamos a poner más aparte en cruz no porque algún algo que no es para que se penetre bien lo cocidito ya ven que la cebolla tiene capas y cada capa es este una capa de son cada capa pues va cosiéndose una por una una por una entonces una la primera se cuece bien la segunda menos la tercera menos ya el centro queda un poco verde siempre entonces por eso se parte en cruz cruz que vaya el diablo y venga Jesús así que hay hay pam ah si como tiene como tres horas de estar cariéndolos echar es que yo así soy imagínate yo estoy calmado puesto yo no me está pero hasta así no me está gustando que pasa venga venga terenga medrilla ay la cuchara la cuchara échale al consomé ahorita estoy ocupado hija ay me va a disculpar oye si pero ahorita estoy ocupadito hija mire lo que estoy haciendo cocinando y me está ocupada también si estamos grabando oye voy a ver tele mejor y pausando sin ver sin ver mire yo sin ver porque como la experiencia ¿acuera lo está echando? si todo sin ver porque ve la experiencia ya ya la tiene no 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 sea tan bayunco vaya mi gente hoy si solo vamos a mezclar y vamos a esperar que nuestra sopa con nuestros vegetales herva para luego bajarla y servirla ya para disfrutar nuestra rica sopa de guau guau voy a me la he echado encima es que se está espesando ya está durando un poquito para que nuestra sopa de vegetales herva y vegetales frescos porque claro esto lo hagamos de ir a cortar con mariela al pueblo de carasuz pero para acá me viene todo el humo me está jugando ya ah si y ahorita ya está hirviendo no no es algo fácil de preparar mi gente los frijoles esta se llama sopa de frijoles frescos con carne de res un poquito el nombre pero como yo la inventé yo le puse el nombre es algo fácil de preparar ahí el juego lo hace todo el juego es el que cocina solo viéndolo bueno así que se preguntaban cuáles de las muchas de las muchas de las miles miles de cualidades y se preguntaban cuáles de todas esas cualidades pues se enamoró de mi mariela es una de mi mi amplio este conocimiento en la cocina y de mi pues mi buen toque para cocinar es una de las cosas que mariela pues se enamoró de mi vengate vengame una de la de las muchas bueno así que ahí van a ir viendo cómo va a ir quedando sigan viendo sigan viendo mientras que los vamos a ver ahí más delantita a ver cómo queda esta rica acción mi gente bueno seguimos seguimos por acá con la parte dos nomás que lo van a ver en el mismo video la parte dos de nuestro rico y delicioso almuerzo exactamente ahí estamos calentando las tortillas y aquí tengo calentando la sopa porque me estuvo pero como me puse a lavar verdad pues claro hacer otros oficios un poquito en lo que hicimos los demás oficios pero aquí lo estoy calentando yo barritas pie marielita yo me siento orgulloso de todo lo que le ha ayudado los sagrados alimentos así que gracias a todos los que nos están acompañando en nuestros videos diarios ahí estaba diciendo conmigo que está viendo que estamos dejando largos los videos estamos llevando a cabo un consejo que nos dieron verdad si estamos pulseando a ver que pasa ahí nos dieron un consejo sobre eso entonces estamos poniendo como que práctica mi gente así que gracias a todos yo como siempre les digo y no me voy a cansar jamás en mi vida de agradecerles ahí por siempre dejar ahí nuestra por dejar su comentario por dejar su like gracias 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 si claro que si como dijo mariela y para agradecimiento a todas las personas que siempre están apoyándonos de esa forma y se les agradece mucho la verdad miren como está eso que ve ahí en la olla eso que ve negrito todo parece que la olla esté sucia y que la mariela no la lavó es de que nomás cuando hierve se hace así la espumita la espumita sube luego lo que queda ahí pegado se quema y se hace así en la espumita así que ya pronto vamos a disfrutar de eso yo supongo que la verdad ya sea hambre y vieras que rápido se seca no lo agarre ahí porque va a romper eso pero vean no cuesta nada maría no 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 déjalo maría déjalo maría en el baño está vaya ya casi maría la ayuda siento hambre ya mira te rompo el momole como y la caricatura que estaba viendo usted ahí el momole no no leen momo no que le dice este el señor este el momo mongo 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 mire tenemos un nuevo en el día anterior bueno mi gente a veces que ya casi se cuece casi se cuece es que yo siento que nunca que me herve porque la estamos esperando no 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 es que no es necesario que herma maría la si ella ya está bien hijo porque le puse más agua se la arregó usted maría no pero yo así que bueno así que pues eso yo no sabía que a maría le había echado más agua y la puso a herver no no déjelo que herva bien maría ahora si lo vamos a esperar lo vamos a esperar todo dos horas así que ahí díganse los esperamos no los besamos mire mamo comenten dijo aquel que el dijo que después nos dijo todos sigan viendo mi gente sigan viendo que todo estaba rico claro que sí sigan viendo ya regresamos claro claro bueno vamos a tomar una foto a maría la vigorita vamos a tirar un selfie el mejor caldo de frijoles acabo acabo de venir de la escuela acaba de venir de la escuela la hecha pero venía cansado así que iba el primero que es el suyo ya me pusiste en el con el me voy a limpiar ok me voy a olvidar como van a ver yo no voy a dejar mucho de frijoles pero porque oigan oigan me voy a poner cebolla a se debe desecho quizás ahí creo que se la puse papi todo bien puesto papi siento yo que pesa más que pesa bastante tan así bueno así que aquí vamos a almorzar claro que sí vamos a almorzar a disfrutar de terrica sopa porque esta está sopa sopa rica y aquí viene la cebolla sopita de frijol está por bien sopa de frijol de frijol lástima verdad el monte es heresizo lástima el monte es heresizo un poquito así que ya voy a ver que come bueno así que ya vamos a disfrutar de los sagrados alimentos pero pues antes vamos a dar gracias a Dios verdad René si claro por los alimentos los alimentos del día de ahora ahora o ahora bueno si es René bueno le damos en nombre del Padre y del Espíritu Santo amén Señor Jesús queremos darte gracias por estos ricos alimentos que están en nuestra mesa que damos las gracias Señor porque nos ha concedido un día más de vida que nos ha regalado salud y que nos ha dado trabajo gracias Señor por estos alimentos que hoy vamos a consumir te pedimos que seas tú quien bendiga las manos de María la que los preparó bendice Señor a todas las familias más vulnerables de todo el mundo bendícelos Señor Jesús con alimentos con su pan de cada día tú que eres nuestro divino providente que siempre que siempre estás con nosotros dando nuestros famosos y de tu divina misericordia todo esto te lo hemos pedido en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén listo aquí está miren eso eso a mí me gustó el frijolito yo así nunca nunca había probado con este con frijol así la sopa de red yo lo había visto y lo iba a botar pero dije yo cuando que no le guste así dije yo y salió corriendo el viejo a mí me gusta así a lo natural a mí me gusta con limón por vez el lecho que llama tengo un poquitito de sea sopa pescado o lo que sea sí me gusta ponerle una cosita no yo si le voy a echar desde el principio está bien desde el principio ¿quién viene ahí? Don Tránsito Don Tránsito oiga Don Tránsito Panchito mi amor está buenísima María ahí pues buen provecho a todos los amigos que están comiendo ahí sus sagrados alimentos me gusta y ahí también buen provecho para mi papi para mi mami muy bien gracias muchas gracias el ajo me cago el ajitístico tiene suerte un poquito de sal si sale chile el papi ese señor ya no sale cuando hay un poquito de sal ah bien el que prepara cosas yo dije lo va a echar de ver amor ahora déjame y el pilla a ver mentira era dijo que no me toca yo pensaba que usted era muy sopio jefe está bien digo la sopita frijola y viene y le saca carne en otro carne tenemos ahí en la ref y hay bastante pero como no está congelada sí pero no se puede congelar bueno no la comemos y así la llevamos ya mujeres despidiendo este vídeo 10 este vídeo a todos por apoyarme y recuerden dejar su like al próximo no 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 no